¡Vamos! 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 Mujeres fatales olvidando a sus amantes, policías, modelos, graficantes y pocabeles. ¡Vamos! ¡Vamos! Mujeres fatales olvidando a sus amantes, policías, modelos, graficantes, hipocabeles. La diosa es de la pasarela, días espirituales, padres de la nueva era. Hombres que fundaron las tribales y las reyes, nombres importantes de los príncipes y reyes. Y hombres que marcaron y que ganaron en la historia, y los que sobraron y cumplieron en su gloria. ¡Gracias!